Por acá, empieza esto, yo voy a tratar de meter Voy a confiar en pie y en tu OP y yo resisto este otro lado Nadie va a piquear acá Este tepie Pero le pegue a Alno En el humo, en el humo, en el humo Entra, entra, entra No tengo la espalda Yo me tengo, yo cubro la espalda No tengo la espalda No tengo la espalda No tengo la espalda No tengo la espalda Sentí, tres chambres no... eh, bueno ya Eh eh 50 a Princeton Y el chambres donde? Hasta aquí Algo, dolos Buenísima Fake Teleport Fake Teleport No, no panto No, no panto